no te atasques por dios ¿Delta? no te atasques por dios yo sigo empeñado en capturar no gente estaba en cobertura ya no te atasques por dios no te atasques por dios menos mal no te atasques por dios no te atasques por dios no te atasques por dios balance más delta marco pues aquí me quedo no te atasques por dios 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 no te atasques por dios